¡Qué bonito! ¡Suénale! ¡Venga los amores! ¡Suenan los amores! ¡Familia complacida! ¡La señora Lucero en la 184! ¡Suenan los amores! ¡Ay va! ¡Familia complacida! ¡Suelta el acordeón! ¡Ponte a bailar! ¡Ya nomás chupa! ¡Suelta el acordeón! ¡Ay va! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡El voy a hacer trajecillo, Diego! ¡El nunca! ¡El chingadito corrupido! ¡Varga de 1615, 520! ¡Fuera Peñón High! ¡Suelta el acordeón! ¡Vamos complaciendo a toda la banda! ¡Ay salta de la familia! ¡Venga! ¡El acordeón y el trompeto! ¡Salud! ¡Ato eres el que estás quemando! ¡Hasta acá llega! ¡Escucha los amores! ¡Pulpa, pollo, jabo, boqui! ¡Mocini! ¡El panche y la pollina! ¡Echando, echando a los coyotes de la paz! ¡Puro coyotito! ¡Suelta el acordeón! ¡Suelta el acordeón! ¡Suelta el acordeón! ¡Suelta el acordeón! ¡Fuera Peñón! ¡Aí tú, Santo Reyes, Juárez! ¡Ya va de la burra! ¡Cuidado con los siete vientos! ¡Suelta el acordeón! ¡Fuera Peñón! ¡Fuera Peñón! ¡Fuera Peñón! Allá, ahí está El gorrito si lo subas Ahora Con placer con la familia Marielita Barajas, mira Ahora Dice Ya llegó Pedrito Rodríguez Ya reportándose Suéltame con Dios Suéltame con Dios Oye, ahí está Señor Sonido de la grandeza Omar y los siete viendo La diez Esa lucha para Sergio Todas las familias de Dios Familia Chívar Familia Alabar Sonido de la cordeón Sonido de la cordeón Familia Chívar Vamos a buscar Otro cachito Otro cachito ¡Epa! 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 El blanco y el la pista y el morro El papa El Paca Chiqui Toda la organización de GES Vedados de Trasvas Martito Sartanciendo ¿Cómo se va, bonitos? Esta noche en la pieza de ira Fascinación